Hola queridos, ¿cómo están? Soy Daniel Aviv y bueno, ya estoy a punto de regresar a México, lo cual está increíble. Espero de verdad que estén teniendo un maravilloso inicio de 2018. Quiero invitarlos este próximo viernes 16 de febrero a las 8 de la noche. Voy a estar dando la conferencia El Poder del Enfoque. Muchísimas gracias a la gente de Ayudarte Ayuda por invitarme a formar parte de este increíble y maravilloso proyecto. Vamos a hablar de grandes, grandes temas. Temas de la mente, del corazón, del espíritu, de los talentos, de los dones. Cómo poder aplicarnos, cómo utilizar el miedo a nuestro favor, cómo poder enamorarnos, cómo tantas, tantas cosas de verdad. Vas a poder preguntar, vas a conocer a otros locos, a otros hambrientos y vas a poder hacer las preguntas que se te peguen la gana. Los tickets ya están a la venta, 8 de la noche, por ahí te veo.